Acaba de caer un mensaje que dice, mano, ya. Alguien está en el teléfono. Pero mano, ya tenemos. Alguien está en el teléfono. Es momento de darle una mano a la gente. ¿Qué? ¿Cómo? Pero... Pará. Alguien está en el teléfono. Pará, pará, pará. Pará que me estoy volviendo loco. ¿Hoy qué día es? Pará, no te puedo creer. Porque cambiamos... Alguien está en el teléfono. No te puedo... La señal indicará... Sí. Las 18 horas... 52 minutos... Sí. 30 segundos. Alguien está en el teléfono. Bueno, vamos a la mano. Pará. ¿Qué día soy? No te puedo creer que es miércoles. No hicimos los chistes. Vamos a la mano. Vamos a la mano. Vamos a la mano que se vende la mano. ¿Es el tarado de los chistes? Sí. Sí. No sé qué hacer. Porque por un lado... Alguien está en el teléfono. Tenemos la mano... Y no tenemos mucho tiempo. Tenemos los chistes. ¿Qué? Pará. Al cien... Pará. Ah, pará de tocar timbre, locos. Que estamos en una radio. No me pongas a golpear la puerta hoy. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Al ciento uno nueve. ¿Mano o chiste? Los diez primeros deciden. Mano, chiste. Al ciento uno nueve. No es un chiste. No sé qué hacer. No tengo tiempo. Tengo la mano. Estás de los chistes. Mano, chiste. Al ciento uno nueve. Pará que vienen. Pará que pará. No me toqué más timbre. No, me toqué más timbre. No, me golpeé la puerta. Pará, pará que tenemos... Pará, 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 pará. Mano, mano, chiste, 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 chiste. Mano, mano, chiste, chiste. Hay uno que me puso mano, chiste. ¡Entra, tarado! Malos pensamientos presenta... El chiste del miércoles. Hola. Hola. Pero... Hace una hora y media que estoy en la puerta esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, yo sé que mucha gente ahora estaba esperando otro espacio del programa. Sí, sí. Pero yo vine a trabajar. Y a mí me respetan. Porque si yo vengo a hacer los chistes de miércoles... ¿Dónde estabas? Los tengo que hacer los miércoles. ¿Dónde estabas? Ta, 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 ta... ¿Dónde? Estaba acá en la puerta. Hace una hora y media. Seguro. No sé a quién tenían porque estaba de espaldas. Y no me dejaban hablar. No. No quiero perder más tiempo. Quiero que mi público me aplauda. Bueno, está bien. ¿Quieren chiste primero? ¡Boludo! dos amigas charlando y una le dice a la otra tengo que tener mucho cuidado con quedar embarazada pero si tu marido se hizo la vasectomía por eso No está bien No está bien, ¿eh? No No está bien, horrible lo que la chica, el pobre hombre, ¿no? Que se hizo No entiendo Que el hombre, el marido se hizo la vasectomía Y ella tiene que tener mucho cuidado con quedar embarazada No lo entiendo Por eso A ver, Jaimito Decime todas las formas verbales de nadar Y Jaimito gritando dice Yo nado, tú nadas Jaimito, más bajo Yo buceo, tú buceas Más bajo Más bajo Ja, ja Yo buceo Tú ¿Entendieron el chiste? Sí Sí Ja, 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 ja Tan, 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 tarán Hijo Si tienes 20 cigarrillos y te piden 5 ¿Cuántos te quedan? 20 Muy bien, hijo Si quieren fumar, que se compren Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¿Saben cómo sube Thor a un edificio alto? No En Elevator Ja, 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 ja Ja, ja, ja Feo. ¿Viste quién se separó? No. No, ¿quién se separó? Se separó el cartero de la tarotista. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Se separó el cartero de la tarotista? Sí, porque le tiraban las cartas. ¡Ah! ¡Olé, olé, olé! ¡Chiste! ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí. Cero. El marido le dice a la mujer, así en la intimidad, ¿no? Se están por ir a dormir. Y él le dice, gorda, ¿cómo hago para hacerte feliz en la cama? ¡No te despiertes más! Cero. ¿Nos vamos? Sí, pónganle onda, porque la estoy rompiendo, ¿o no? Jainito, dígame dos pronombres. ¿Bien, yo? Sí. Muy bien, Jainito. Doctor, 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 me duelen las nalgas por culpa del sexo. ¿Qué? ¿Cómo dijo, señora? Ojo. Que me duelen las nalgas por culpa del sexo. ¿Qué? Ah, por alguna posición en especial. No, por esperar sentada. No, por esperar sentada. ¿Nos vamos? Cariño, el marido le dice a la mujer, cariño, puedo hacerte lo que quieras en la cama. Cambia las nalgas. Cambia las sábanas, Alfredo. ¿Me están echando o me parece? Sí. Sí. ¡Afuera! Me parece, me parece, me parece que me voy a ir con uno y no sé si vuelvo el viernes que viene. Vamos todavía. ¡Afuera! 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 Bueno, me voy con este. El hijito viene corriendo, asustado, y le dice, papá, papá, mi mamá me quiere vender. No, ¿quién te dijo eso? Anoche escuché a mami que le decía al vecino, dame más por el chiquito. ¡Ah! 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 ¿Lo quiere vender en serio? ¿Lo quiere? ¿Lo quiere vender? ¿Lo quiere vender? ¿Lo quiere vender en serio? Yo ya no me caliento. Es cosa de locos. Si todo es un lamento, esto... Te fuiste al carajo. Bueno, me voy con otro, me voy con otro. Me voy con otro. Ah... ¿Qué trajiste, mi amor? ¿Qué trajiste, mi amor? ¿Helado? ¿Me das? ¿Me das? Sí, pero primero comamos el hilo. Ah... Es malos pensamientos. ¿Pero? Es algo que siento. ¡Diprodable! ¿Cómo? Es puro. Bueno, me voy con otro. Me voy con otro. O la triste. El novio le dice a la novia... Ojo. ¿Esta noche? Esta noche te hago ver la luna. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué pena que tengas tan cortito el telescopio! ¡Ah! ¡Ah! Es malos pensamientos. Es solo... Está muy nublado, eh. Está... Está nublado. No sé si va a poder ver la luna. Es malos pensamientos. Porque pronostican lluvia, me parece. Yo ya no me caliento. Me gustó. ¿Quieren más? Tengo, eh. ¡No me gustó! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Mamá me quiere vender! La engrampadora Red Lit Heavy Duty para trabajo intenso en oficina, totalmente metálica y para engrampar hasta 45 hojas, cumple 10 años en el mercado urbano.